¡Suscríbete! Relámpago en el viento trae mucha electricidad Relámpago en el viento trae mucha electricidad Acábarme de querer si me tienes voluntad Acábarme de querer si me tienes voluntad Ya viene relámpago y el lucero no aparece Ya viene relámpago y el lucero no aparece Acábarme de querer porque aquí nos amanece Acábarme de querer porque aquí nos amanece ¡Ándalo neto! ¡Suscríbete! 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 Ya me voy porque amanece y en los callos me nudean Ya me voy porque amanece y en los callos me nudean No quiero que me conozcan ni contigo que me vean No quiero que me conozcan ni contigo que me vean ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! Música Relámpago en el viento trae mucha electricidad Relámpago en el viento trae mucha electricidad Acábame de querer si me tienes voluntad Acábame de querer si me tienes voluntad No te vayas, papá Ya viene relampagueando y el lucero no aparece, ya viene relampagueando y el lucero no aparece Y acabasme de querer porque aquí nos amanece, y acabasme de querer porque aquí nos amanece Música Ya me voy porque amanece y en los callos me nudean, ya me voy porque amanece y en los callos me nudean No quiero que me conozcan ni contigo que me vean, no quiero que me conozcan ni contigo que me vean ¡Hántele, minetito! ¡Tócalo, Celso! ¡Suscríbete al canal!